Hoy es el día del empleado comercio en otro país, se adelantó justamente por cuestiones vinculadas a aprovechar el asueto del lunes, pero hoy es el día del empleado comercio, es el día internacional para la eliminación total de armas nucleares, también lo decíamos, es el día de tomar conciencia del bastón verde, que las personas que andan por la calle, no con el blanco sino con el verde porque tienen baja visión, necesitan justamente de esa herramienta para evitar algún tipo de accidente y de lastimarse. Y también es el día mundial de prevención del embarazo no planificado en adolescentes, que tema hace cuantos años que venimos contándoles de índices que son preocupantes, que para nada bajan, al contrario, en muchos casos aumentan, y es más que interesante escuchar hablar a profesionales de los hospitales, que son un poco la caja de resonancia. Hoy estuvimos con la doctora Gabriela Berecochea, toco ginecóloga, que de algún modo también radiografía lo que es un tema que no debería faltar nunca, de las auténticas obsesiones que deberían tener los funcionarios a propósito de campañas y de todas las herramientas que tengan a mano, justamente para bajar esos índices. 2075 nacimientos, tuvimos el año pasado, 2017, casi 500 partos fueron de chicas entre 14 y 19 años. ¿Hay alguna oportunidad por allí? Tienen ustedes, a lo mejor los médicos, una oportunidad de dialogar con estas chicas, entender por qué sucede esto, eran embarazos queridos, eran embarazos no deseados. Mira, realmente que hay una proporción de embarazos que son deseados, eso tiene mucho que ver con los factores culturales del paciente, el medio en el que viven, entonces es vista la chica adolescente como ya una mujer, digamos, de edad más avanzada, pero muchos embarazos son no deseados, por supuesto, y hubo una falla ahí en la anticoncepción o no se usó directamente. Ese es el punto en el que tratamos de trabajar y de enfocarnos, que la idea es prevenir con educación los embarazos. ¿Hace falta, uno se da cuenta cuando habla con los más jóvenes que no tienen por ahí noción de cómo cuidarse? Sí, hay mucha desinformación, hay desinformación. Y también la confianza misma del adolescente por su, digamos, inocencia de que las cosas no van a suceder, entonces por ahí está bueno que se les repita desde todos lados, desde la escuela, desde la familia, desde la salud, insistir con los chicos en la necesidad de prevención. El embarazo a veces es un daño menor, por decírtelo así, de todas las cosas en las que están expuestos los adolescentes por no usar los métodos anticonceptivos que se deben usar, digamos, que corresponden. Aparte hay métodos anticonceptivos que son entregados de manera gratuita. ¿Suelen acercarse los chicos adolescentes? Hablo de hombres y mujeres como para poder ver de qué manera se pueden cuidar. Sí, hay de todo en el hospital, en salud pública en realidad, porque yo te digo el hospital, pero en la salita del barrio cuentan desde un preservativo, que es un método de barrera por ahí ideal para el adolescente, hasta anticonceptivos orales, inyecciones, DIU, los implantes subdérmicos que se usan en las adolescentes. O sea, hay una variedad de métodos anticonceptivos y realmente que se trata de profundizar, ahora hay un programa de anticoncepción que se está trabajando en las escuelas para evitar los embarazos no deseados, digamos. Entonces que la escuela, junto con las instituciones, se pueda hacer un consultorio que esté más cerca del adolescente, que no tenga ese prejuicio o esa vergüenza de consultar, ¿viste? Imagino que te habrá tocado ver muchas veces a una mamá adolescente con un embarazo no deseado llegar al momento del parto. ¿Qué pasa después? ¿Qué pasa cuando recibe ese bebé? ¿Qué pasa a las 24 horas cuando con 14 años se encuentra con semejante responsabilidad? Sí, muchas veces son las abuelas las que toman ahí el mando de toda la situación. Hay casos en los cuales interviene asistencia social y hace un seguimiento del adolescente, sobre todo los adolescentes que están en riesgo, digamos, riesgo social, y se le trata de hacer un seguimiento al adolescente. Pero generalmente cuando es un adolescente que está acompañada de la familia, los abuelos o las hermanas mayores o alguien son las que están ahí conteniendo. O sea, lo que hay que evitar, más allá del embarazo adolescente, es el embarazo no deseado. O sea, tratar de prevenir lo que uno no desea y saber que uno puede elegir cuándo ser mamá, en qué momento.